Música Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por animarse a entrar a este lado. Tenemos que hacer bulla para que los de allá se antojen. ¡Eh! 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 Bulla. Mi nombre es Diego Alzate, yo trabajo con la compañía Visión Tecnológica y estoy preocupado. Estoy buscando trabajo con lo que vi esta mañana. Cuando Andrés hacía copy-paste en Excel y después de Excel copy-paste en SAP y eso escribiendo solo. No, porque los clientes me han dicho eso. Diego, sí, muy chévere, viable para hacer informes y los baja, pero eso puede subir. No, eso no puede subir porque es de solo lectura, tenemos que cuidar la integridad de la base de datos, no sabemos qué tablas debe pegar, bueno, una cosa y la otra. Y apenas veo eso ahorita, ya listo. Yo, no, pues ya es viable. Y después llega Caterina y nos muestra esos tableros y que exporta fácil Excel. Dice uno, no, pues. De hecho, yo les iba a hablar de Excel y les iba a... Por acá tengo que hacer la rifa. Les iba, sí. Obviamente la rifa la iba a hacer en Excel. Íbamos a poner un número y le íbamos a dar acá en viable y íbamos a rifar en Excel. ¿Sí? Pero mejor compré tres chocolatinas. Sí, porque... ¿Quiénes tienen viable? ¿Quiénes ya conocían viable? ¿No? ¿De qué empresa? IQ, Ausorcio. IQ, Ausorcio. Nada, muy bien. ¿Tú también? ¿También tienes viable? ¿Quieres chocolatina? ¿No? Pero en serio, las voy a rifar. No sé si al final digan, no, sí, si queremos viable, viable sí nos sirve. Es diferente a lo que tenemos o es otro complemento o es otra alternativa. Lo que sí me deja feliz es que nosotros llevamos 15 años defendiendo Excel. ¿Quiénes son ingenieros de sistemas? ¿Quiénes son administradores? ¿Quiénes son contadores? Dejen la mano al sábado, acá vamos a una prueba. Contadores. ¿De los contadores, quiénes son casados? Dejen la mano arriba. ¿Quiénes tienen hijos? ¿Quiénes quieren que los hijos sean contadores? ¿Pero qué es eso? Yo los entiendo. De hecho, nuestra compañía trabaja para los contadores y para los administradores, para los que toman decisiones, para los que gerencian compañía, para los que saben que allá hay muchos datos, pero cada vez que yo pido información, si le pido la cartera al de cartera, me dan un dato, si la pido en contabilidad, me dan otro dato, si pido los saldos de inventario, nunca están costeados, nadie sabe dónde están las cosas, en tesorería hay unos egresos todos raros que nadie sabe para qué fueron, en contabilidad hay una cuenta que dice varios, otros, otros de squares por encontrar. es muy complicado, o sea, trabajar, además porque llevamos mucho tiempo trabajando no para administrar las empresas, sino para cumplirle a la DIAN, ¿sí? ayer estaba con unas amigas de una compañía y decía, hablando de los espantos y no sé qué, entonces me decía, que no, que es que existe el bien y el mal, y yo no, eso cuando uno oye ruidos por la noche que queda trabajando en contabilidad, es porque ya a esa hora hay menos ruido ambiente, entonces cualquier cosito no la siente, y decía, no, es que existe el bien y el mal, yo existe el bien y el mal, y la DIAN, que nos complica todo, entonces les decía, volviendo al tema, que, ¿qué les decía? Se me llevó la DIAN, que defendiendo Excel, 15 años defendiendo Excel, y los de sistemas decían, no, es que inteligencia de negocios y la nube y el tablero de control y eso en Excel no, y los gerentes de eso no iban y les decían, no, no quiero más Excel acá, porque si usted me trae un dato, y usted me trae otro dato en Excel, y nosotros diciendo, no, es que Excel, 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 y ver toda esa nueva tendencia de que sí, que copy, paste Excel, que Excel la organice las cosas y que la vuelve y la suba, y que las tablas dinámicas son una maravilla, y que uno puede hacer de todo en Excel, o sea, ¿cómo si estamos ganando la batalla? ¿Cómo ya entienden por qué el contador quiere bajar su balance a Excel, quiere hacer el comparativo contra el mes anterior y contra el año anterior, y no quiere todo el detalle de la cuenta de activos, eso puede ser por grupos, vehículos y lo que sea, pero si quiere ver los terceros de las cuentas por cobrar cada uno y con el porcentaje de participación, y que eso esté graficado, y que me salga el formulario automáticamente, y que no tenga que trasnochar tanto, entonces cuando nos empiezan a mostrar que todos los aplicativos van para allá, es muy chévere, dice uno, bueno, muy chévere porque ya no van a necesitar viable, o de pronto sí, o de pronto se le va a dar otro valor, o de pronto ya lo que nos vamos a dedicar es, venga, entonces aprendamos estas otras cositas de Excel para que les saquemos más provecho, porque por ejemplo con los contadores me da mucha tristeza cuando hacen información exógena, medios magnéticos, y no saben tablas dinámicas, y yo les digo, ¿y cómo hacen? Para analizar todo el movimiento del año, por tercero, agrupar, pasar al prevalidador, me dicen, no, dos, tres semanas enclaustrados, eso es con jarra de tinto, ni vamos a la casa, y llega uno y les muestra en tabla dinámica, haga clic aquí, haga clic acá, y ya tiene el dato, el lunes estaba con un cliente que me mostraba un informe de ventas, y yo le preguntaba, bueno, y si usted quiere saber qué es lo que más vende cada vendedor y cuáles clientes compran ese producto, ¿qué hace? Me decía, no, pues yo me gasto la mañana, o sea, haciendo todo el análisis, subtotales, filtros, y esas cosas, y yo le dije, no, mire, una tabla dinámica, insertar, tabla dinámica, y ahí lo tiene, en dos clics, y me decía, no, increíble, es que esas herramientas nuevas, y yo, no, eso en Excel viene, tablas dinámicas, ¿desde cuándo? segmentación de datos, y para hacer todo, y decir, ay, qué chévere, pero me siento como en una clase de literatura, y yo no sé leer, ¿por qué? Porque hemos llegado, ahorita, cuando Andrés estaba haciendo la conferencia, y se volvía por allá el 90, me acordaba yo también, cómo llegamos nosotros a la tecnología, algunos, pues otros han llegado más fácil, pero cuando nos pusieron esas pantallas verdes, y nos aparecía una C y una rayita, y no nos había que escribirle, y alguien se apiadó, se apiadó de nosotros, y nos dijo, dele WS, WS, y entra una cosa que se llama WordStar, y ahí puede hacer sus cartas, y dele 1, 2, 3, y entra Lotus, y eso es una hoja de cálculo, y ahí entramos en ese mundo, pero vamos donde clientes que tienen Excel 2013, y lo manejan igual, como se manejaba Lotus 1, 2, 3, ¿sí? ¿no saben cuántas hojas se pueden crear en Excel? Esta es una motivación, el que se la gane la comparte ahí con la fila, ¿cuántas? 256, ¿quién da más? ¿cuántas de estas? ¿de estas? Cuando le decimos hoja 1, hoja 2, chifre F11, ¿cuántas? ¿quién dijo? ¿quién dijo? ¿quién dijo eso que no lo veo? Ah, ya, exacto, muy bien, ¿listo? depende de la memoria, ¿listo? ya, de la versión 2010 hacia adelante, 2013, lo que uno quiera, pues uno maneja 2, 3 hojas, 10 hojas a lo sumo, ¿sí? De pronto cuando hace aplicativo más complejo, pero ya eso es ilimitado, antes teníamos 65 mil filas, ya tenemos un millón, antes teníamos hasta la columna IB, ya tenemos 16 mil columnas, o sea, tenemos una herramienta súper poderosa para el análisis, entonces, ¿cómo nos lo querían quitar? O sea, a mí que me muestren, sí, tableros en la nube, y que yo le doy clic, y aparece por allá la barra, pues de hecho nosotros lo tenemos, ¿sí? Aparece por allá el control y todo, y le doy clic, y muestra la venta, ¿sí? Tenemos un producto de inteligencia de negocio, pero cuando íbamos a hacer esas implementaciones, de esos productos, y el cliente se gastaba, no sé, 50 mil dólares en una solución de esas, y ya la teníamos, después de cinco meses súper afinado, llegaba cualquier personaje, de pronto de contabilidad, y decía, ¿y cómo lo paso a Excel? ¿y cómo lo hago en Excel? ¿y cómo lo comparo? ¿y cómo lo agrupo? ¿y cómo no sé qué? Y se caía ahí, todo el tema, y decíamos, ah, mire, si usted puede poner viable, ¿y cuánto vale viable? Ah, vale 5 millones, entonces compré, me invertí 50 mil, y la solución estaba en 5 millones, le digo, ¿por qué no hacemos el camino contrario? ¿por qué no vamos solucionando? Con temas fáciles, y cuando tengamos, ya todo súper estructurado, entonces metámosle otro tipo de herramientas, súper chéveres al tema, ¿cierto? Que ya sea, en la web, que sea desde el celular, ¿cómo trabajan nuestros usuarios? Primero, no fue que quedó mala la publicidad, viables con B, son las iniciales de inteligencia de negocios disponibles, junto a un tema de marketing que se hizo hace unos 10 años, porque inicialmente cuando nacimos, nos llamábamos infocontable, y nadie nos compraba, ni siquiera los tres primeros proyectos, como pasó con consensos, porque la gente pensaba que era un sotuar de contabilidad, mentiras que si vendimos bastantes infocontables para los contadores, pero cuando ya veían al contador contento, saliendo temprano, haciendo sus informes automáticos, empezaban a decir, venga, yo no puedo hacer eso con ventas, yo no puedo hacer eso con cartera, con nómina, que yo decía, ¿nómina para qué? ¿Qué información sacó uno en nómina? ¿Cuánto pagó por concepto y por centro de costos? Y ya. Y me decía el de nómina, no señor, no es así tan fácil, yo tengo que hacer certificaciones, tengo que hacer balance social, tengo que saber cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos tienen vivienda, cuántos hijos tienen, cuándo cumplen años, toda esa información está ahí, y tengo que presentar un informe al DANE, que es una plantilla que viene de nómina, y la tengo que presentar cada mes, y yo no sé ellos cómo hacen, y uno piensa que la entidad es muy desorganizada, y cuando no tengo tiempo de hacerlo, yo pongo cualquier dato y después me llega la carta, que los saldos no concuerdan con el informe anterior, o con la tendencia que traía. Entonces, ¿cómo poder hacer esto y conectar automáticamente? Entonces, por eso hicimos ya el cambio del producto, a viable, y a conectarlo a diferentes fuentes de información. ¿Cómo trabajan nuestros clientes? Más de 3.000 clientes en Colombia, varios clientes en el exterior, 63 clientes con SAP Business One, que para mí fue una sorpresa enorme, porque hace mucho tiempo que yo no voy a, al proceso de venta, ni a las implementaciones, entonces yo dije, no, con SAP Business One tenemos como, 10 o 15 clientes, y cuando me pasaron la lista de los clientes, no, de hecho hay clientes, que venían con un software, y se pasan a un software nuevo, y a Benjamín le pasó con un cliente, que le decían, ah, sí, yo le compro si es compatible con viable. ¿Cómo así? Va a cambiar una herramienta que le hace tantas cosas, y solamente por ser compatible con viable esa condición. Y claro, ¿verdad por qué? Porque ya los informes que tenían, simplemente le dicen, ya no lea de acá, que era de Lisa, lea de acá, y eso queda automático. ¿Cómo trabajan nuestros clientes para irles mostrando un poquito? Digamos, voy a hacer un ejercicio bien básico en Excel, de un gráfico de las ventas del año anterior. En cualquier momento pueden hacer preguntas. No les dije que era de Medellín, no sé si se nota. Algunos dicen que no. Bien, dígame acá, cuenta 41, dígame 2014, mes 01, dígame que este es enero, y arrastremos. Viable en esta barra, que no se ve completa por temas de video BIM, pero acá hay unas opciones, acá hay unas opciones, acá hay unas opciones también. Unos libros, ejemplo, que le entregamos al cliente, de lo que pueden hacer, balances, PIGs, indicadores financieros. ¿Cómo es tu nombre? No, el de la niña. Sí, Marta, te voy a invitar. Listo, no se me vaya a ir. Listo, está ahí ya morfeo, después de almuerzo. Yo vi tres rebanadas de pollo y yo, hijo de puta, eso va a ser difícil ahora a las 2 de la tarde. ¿Quiénes vieron NIF con Carlos, con Carlos Vera, con Carlos Arturo Rodríguez? Espera. ¿No vieron NIF con él? Ah, él fue el que me enseñó. No los vaya a dejar dormir, Diego, no los vaya, no los pierda. Bueno, entonces acá le voy a decir, con unas herramientas que instalamos dentro de esta pestaña, o sea, ¿dónde estoy trabajando en Excel? Normal, los usuarios de nosotros no entran a ninguna aplicativa, entran a Excel, común y corriente. Y van a ver esta barra nueva, acá yo le digo, por ejemplo, que quiero el nombre de esta cuenta, entonces voy a ir a una función de Excel, donde le digo que vaya a una compañía, busque dentro de las cuentas este código. Como haciendo cualquier función de Excel, ¿ves? Entonces él va y trae el nombre. Igual cuando yo cambio, acá pues va a cambiar el nombre. Acá quiero el movimiento de esa cuenta en ese periodo para esa empresa. Entonces vamos a hacer otra función, que sea dato contable, el movimiento, acá tengo las opciones, puedo escoger acá el movimiento, puedo colocar el número 3, o puedo escoger la celda, voy a escoger la celda para cambiarlo acá más fácil ahora, de la empresa DINACOL, de la cuenta tal, y del periodo tal. ¿Listo? Este periodo lo voy a dejar variable, con F4, Excel, normal. ¿Listo? Y acá le voy a dar formato numérico. Bien. Entonces él fue al sistema, trajo el dato. ¿Listo? Yo podría estar comparando, por ejemplo, los datos de este año, y en otra columna tener los datos del año pasado que están en otro sistema, o tener los datos de nómina contable contra los datos de nómina de mi sistema de nómina. Estar comparando información. Entonces ya, acá cuando yo cambie, bueno, acá me faltó arrastrar hasta diciembre. ¿Listo? Acá puedo simplemente seleccionar. ¿Cómo graficamos rápido en Excel? ¿Cómo? Ustedes también, ustedes también, ustedes también. ¿Quién dijo F11? ¿Quién dijo F11? Hay un twingo para el que dice, ¿no? Sí, F11 es la forma más rápida de graficar en Excel. Genera un gráfico de una selección. ¿Listo? O al F1. Al F1. ¿Listo? Entonces ahí generé mi gráfico, de mis ventas, lo voy a poner acá a un ladito. ¿Listo? Y ya después empiezo a hacer todo lo que hace uno en Excel normal. ¿Qué pasa si quiero ver los gastos? ¿Qué hago? ¿Cuál cuenta? La 5, bueno, la 5. O una que me sé, 51, 05, 06. ¿Listo? Eso es con parámetros, estoy yendo a la base de datos, ¿sí? A través de la información, estoy conectado. Eso es un ejercicio muy simple, muy, muy simple, pero así es como se trabaja viable. Ricardo, ¿por qué me dijiste que te llamas? ¿Cierto? Ricardo, Carlos. Carlos. Carlos me contaba ahora, él usa viable, no lo conocía, él es cliente, pero lo atendió, le hizo la implementación a otra persona. Él me decía, no, es que el trabajo duro fue el primer mes, el primer mes, haciendo el balance como yo quería, el PIG, los indicadores, los informes de venta, todo. Pero de ahí en adelante es abrir, abro y ya está todo actualizado, ya está todo en línea, ¿sí? Porque esto es simplemente darle aquí archivo, guardar como, lo guardo como un archivo Excel normal, ¿listo? Se quedaron todos zancallados, si la idea era que hiciéramos bastante huya, para que los de allá se antojaran, les estuviera ya Jeremy, no, Diego, me va a llevar a la gente para el otro lado. ¿Listo? Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Claro, fácil, interesante, ¿sí? ¿Quiénes van a comprar? Entre los que compren, y de este lado vamos a rifar la licencia. No, mentira, ya muchos me dijeron allá que, que no iban a estar, pero que esperaban estar en la rifa. ¿En dónde? Donde dice sueldos. O sea, eso es una función de Excel, que nosotros adicionamos. ¿Cuántas funciones? Adicionamos un poquito. Una de las filosofías que nosotros tenemos, y por eso es que dice acá, el poder de lo simple, es que sea fácil, sea fácil. Porque en alguna reunión, alguna vez, estábamos ahí, y yo les mostraba, y les hacía el ejercicio, y el personal de sistemas, ah, eso lo podemos hacer nosotros. Ah, eso se puede hacer, ¿sí? Yo me puedo conectar con la base de datos, yo puedo conectar uno de BCI, o lo puedo hacer con Cristal, ¿sí? Y después el referente le dijo, bueno, y si eso lo podemos hacer, ¿por qué no lo hemos hecho? O sea, ¿por qué? O sea, si para eso es que le estamos pagando, ¿sí? Porque lo que necesitamos es la información, hay gerentes que me dicen, no, es que a mí no me interesa si eso es Excel, Lotus, si está en la red, si es Google Docs, o, yo lo necesito es información, o sea, que cuando yo pido un dato, independiente por donde venga el dato, sea consistente, no que uno me presente una información y otra otra, sí, no comprendo muy bien es la asociación con la base de datos de donde está leyendo la información. Perfecto. ¿Eres de sistemas? No, soy financiero. Financiero, bueno. nosotros, antes de hacer esto, ¿sí? usted tiene que hacer un select de esta tabla, o si quiere traer el movimiento, por ejemplo, usted tiene que hacer esto, ¿sí? toda la estructura que hay detrás, o sea, ese es el trabajo que hacemos nosotros inicialmente. Ah, esa era la pregunta, entonces, eso es un trabajo de parametrización inicial que se hace con ustedes, no es de usuario final. No es de usuario final, no sería de usuario final, sería de sistemas. Además. ¿Eso ya está para mí mismo, simplemente vas a decir, ah, tengo la empresa X, va a añadir la base de datos de cuál sector está, y no es que se hagan nada, yo hago. Yo hago algo similar a eso, con tablas dinámicas, pero ¿qué hago yo? Yo bajo un balance con cuentas y todo SAP, y lo pongo en una ubicación específica, que es la hoja de cálculo de MLE. Esto me parece interesante, porque está en línea, va a la base de datos de SAP directo. Gracias. Es bien interesante, pero algunos usuarios, yo voy a hacer la presentación y me dicen, ah, yo tengo esto y esto, y luego así, no compre viable. Entonces, usted ya tiene el tema, más adelante, especialices en Excel. Usted sabe que existe sumarse y conjunto, por ejemplo, con sumarse y conjunto usted puede tener un rango de datos, y armar cualquier tipo de reporte con varios criterios, y se volvería casi que lo que hay detrás. Digamos, hay usuarios, nosotros buscamos que esto sea muy fácil, para el usuario que maneje Excel, que no tenga que saber nada de queries, ni de Crystal, ni de Allen, nada de ese tipo de cosas. Pero hay usuarios muy avanzados. Ahora, nomás alguien me preguntaba en el break, Diego, ¿y qué pasa si yo tengo, no un sistema de RP, sino unos formularios en Excel? ¿Cómo me puede ayudar viable ahí? Yo le dije, viable. Pues viable puede leer Excel como una base de datos, y podemos hacer mediador. Pero es que usted ya está en Excel. O sea, el paso que hace viable es conectarme con mi sistema, y tenerlo en Excel. Pero yo, usted está en Excel. Nosotros le podemos ayudar, con construcción de informes, con capacitación de Excel, bueno, con N.000 cosas. Ya, ya, de 1 a 10, ¿cómo estamos en Excel? ¿Se vale negativo o qué? No. Lo negativo no. Tenemos que tener, de 1 a 10, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿5? Tienen que decir 6 para pasar raspado. Con 5 se quedaban habilitando. ¿Listo? En realidad, el nivel de Excel es bueno, es bueno. Pero, se nos quedan cositas en el tintero, porque como hemos recibido la tecnología, cacharreando, si a uno le dicen, venga, y usted tiene Excel, ¿qué versión de Excel es esta? 2013. ¿Por qué? Por la tercera. Ajá, por este botón acá arriba, que está en verde. Porque, ¿se acuerdan cómo era en 2007, cuando nos lo cambiaron la primera vez? Un botón redondo, y todos buscando archivo. Y mandándole quejas a Microsoft. Y valió la pena, porque es que, lo tenían que poner, era como archivo. Y fue muy duro el tema de la interfaz, con botones así, porque antes teníamos, era herramientas, ¿se acuerdan? Cuadritos de herramientas. Pero si uno dice, bueno, de lo que usted maneja, de Excel 2013, contra Excel 2003, cuando era herramientas, ¿qué hay de nuevo? Muchos no saben. O sea, lo que uno maneja es lo mismo. Las sumas, el buscar B, los formatos, de pronto algunos gráficos, de pronto los más avanzados, tablas dinámicas, pero no sé si ya, por ejemplo, manejan minigráficos, manejan segmentación de datos, en tablas dinámicas, un poco de cosas adicionales, que se tienen. Entonces, a muchos clientes, terminamos haciendo eso, o sea, venga, estudiamos Excel, saquémosle más provecho a la herramienta. Les debería regalar el curso, que yo vendo. O se los vendo. Los que quieran ahora, me piden tarjeta. Este es mi correo, de alzate, de Diego Alzate, de alzate, arroba vision tecnológica punto com. Me escriben y me dicen, Diego, yo estaba en el salón tuyo, acordate que no me fui para el otro lado, mándame el curso. Listo, yo se los mando un link para que vean el curso de Excel. Listo. Y lo pueden piratear. O sea, regálenselo a todo el mundo, regálenselo a todos los que puedan. Porque muchos, cuando estamos haciendo los cursos de Excel, vemos que muchos tienen muchos, como paradigmas con cosas de Excel, por miedo a preguntar, o por miedo porque es que hay otro que sabe, uy, se sabe mucho Excel. Y cuando uno va y les dice, venga, acuérdese que para hacer una tabla dinámica, usted no tiene que seleccionar, o para hacer filtros, no tiene que seleccionar. Puede estar en cualquiera, en cualquier celda, y le va a funcionar igual. Dicen, no, es que hay veces me funciona, hay veces no. Lo que dice ahora con el F4, el símbolo pesos, para fijar filas o columnas. Eso es muy básico, pero mucha gente no lo sabe manejar. Y por eso es que uno ve, bueno, ya no tanto, antes sí. Uno antes veía, la gente trabajando en Excel, con la calculadora al lado. Eso, no, ya no, ¿cierto? Sí, ya no. Eso era antes. De hecho, nosotros le mandamos una sugerencia a Microsoft, porque analizando, pues obviamente nosotros trabajamos mucho con contadores, con gerentes, gerentes financieros, pero en particular con los contadores, yo veía que eso era con esa máquina, así, y todo, y sonaba, y sonaba, sin papel. O sea, que uno dirá, no, es que ahí lo ponen, no, les gustaba que sonara, así no tuviera papel. Entonces mandamos una sugerencia, a ver si cuando le dábamos enter, o igual suma tal cosa, enter, sonaba como el papel. Sí, a ver si los íbamos soltando, ya un poquito. Bueno, no dio resultado, pero la mandamos. Sí, bueno, bueno. Podemos hacer funciones en Excel, para hacer reportes de cualquier tipo, ahorita les mostré uno de, por ejemplo, configurar la retención en la fuente, el IVA, el ICA, los balances. Casi todos los operadores de Transmilenio tienen viable. Cuando fuimos la primera vez a Express del futuro, que es el operador que maneja, ah, digan, eh, se cerró. Bueno, se me olvidó decirles al principio, que ahí teníamos que decir, ah, para que se fueran los del lado. Voy a cerrar acá, esto está arriba. Mientras que reinicio. Con Express del futuro, ellos me decían, no, es que acá no duran los contadores. ¿Aquí hay alguien de Express? ¿No? Bueno. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer P y G por cada centro de costos. O sea, P y G por cada centro de costos hacemos todos. Me decían, sí, pero es que acá, cada bus es un centro de costos. Y en esa época, tenían 80 buses rojos y 40 buses verdes. O sea, cada mes era hacer 120 P y Gs en Excel, imprimiendo en el sistema y redigitando. O sea, eso era una odisea de toda la semana. Voy a cerrar esto acá. Tengo que cambiar equipo, pero eso es como cambiar de celular. Pero se me pierden todos los contactos o no. Bien. Les estaba mostrando acá. No, este no es. El formulario de retención en la fuente. Cuando implementamos viable, pues obviamente quedó todo automático. Y ya inclusive llegamos al punto de los informes de junta anual hacerlos mensualmente. Porque ya uno tenía todo el análisis, las notas al balance, todo. Entonces miren, este es un formulario donde yo vengo acá, le doy unos parámetros, le digo de qué cuentas viene la información, traigo la función de viable, lo puedo llevar al múltiplo de mil más cercano con redondeo de Excel, que redondeará menos 3, y ya simplemente cada vez que cambio el mes, pues cambia la información. Yo puedo tener esto y puedo adicionarle, vamos a hacer el ejercicio acá. Puedo adicionarle, por ejemplo, un listado, 2014-02. Se fueron para el otro lado. Tenemos dos alternativas, una es, desde acá, hay una opción que es copiar valores. Entonces, ¿el qué hace? Coge las fórmulas de viable, rompe los vínculos y los manda. Queda como en la misma presentación, tal cual, de la hoja o de varias hojas. Esa es la primera. Y la segunda es que cuando yo tengo informes hechos, como lo vamos a hacer enseguida, con listados o tablas dinámicas, solamente él se actualiza cuando yo le doy acá clic en el botón de recalcular. Entonces, puedo mandar la tabla dinámica sin ningún inconveniente. Yo podría tener acá, uy, sí, ya va a terminar. Hágale, que ha participado mucho. Pues no se la puedo llevar, venga, venga. Hágale. Yo le puedo decir, por ejemplo, vaya al movimiento, ¿sí? de este periodo, ¿sí? Y tráigame acá cuando la cuenta sea similar a esto. Por ejemplo. Entonces, él va y se conecta y pega los registros. ¿Listo? Que era donde decían, no, pues igual le vamos a dar ya en Zap, copy, paste. ¿Sí? Bueno. Yo puedo a este listado decirle, venga, no necesito toda la información, necesito agrupar y que me traiga la cuenta, el nombre de la cuenta, ordenado por cuenta y que me traiga el nombre del tercero y que me traiga cuánto fue el movimiento y cuánto fue la base. ¿Listo? Vamos a decirle acá que son ¿Listo? Entonces, cuando tengo esta información así, ¿sí? Ya es muy fácil, es muy fácil crear acá una columna que inclusive cuando hago formulación al lado y le voy a refrescar, eso se hace automático. Cada vez que cambie el periodo, pues ya voy a tener ahí y voy a ver rápidamente qué porcentajes hay raros. Inclusive lo podría hacer documento a documento. Entonces, ¿sabes? Que se le retuvo el 10.5%, no hay retención del 10.5%, ¿qué pasó? ¿Sí? Que hago una tabla dinámica de todo el movimiento contable y hay un crédito en el gasto, bueno, ¿qué pasó? O sea, cosas así que uno puede auditar muy rápidamente. Como me emocioné a hablar de muchas cosas, se me acabó el tiempo, ¿cierto? Pero les quiero mostrar acá, ¿cómo? No, 45 como a todos. 45. Bien, eso es una tabla dinámica, normal de Excel, ¿listo? Vamos inclusive a decirle que no lo dejan en vista clásica, que es una opción que yo pedí, que me lo dejaran en vista clásica para poder arrastrar a la parte de abajo o a la parte de la tabla, pero igual, pues una tabla se ve así, ¿listo? donde yo puedo ver, por ejemplo, por vendedor, pues, cuánto ha sido, digamos, las ventas, ¿listo? ver acá, ¿listo? ¿cuál es mi mejor vendedor? ¿este vendedor? ¿qué clientes tiene? ¿listo? Todo esto es de tabla dinámica, esto es Excel, normal, eso lo podemos hacer, ¿listo? Este cliente, ¿qué productos me compró? Le di doble clic y me mostró el detalle o le puedo dar doble clic acá y él me muestra la lista de clasificadores, ¿listo? Poder tener la información y que cada vez que yo tenga mi informe y vengo acá viable, le doy recalcular, él vuelve y se conecta, él vuelve y se conecta a la base de datos y me trae la información. ¿listo? Yo puedo, por ejemplo, agregar contra un presupuesto y agregar herramientas como estas, o sea, colocar tacómetros, ¿sí? También fácilmente, puedo tener reportes ya mucho más elaborados, pero finalmente esto es Excel, o sea, en Excel yo también puedo, yo también puedo hacer mis cuadros de mandos, mis dashboard, ¿sí? puedo tener informes sencillos o puedo tener ya cosas más elaboradas como esta. ¿sí? Donde veo acá, tendencias, resultados, balances, ¿sí? Ya cambia, el mes cambia la información o decirle acá, este por ejemplo, tiene una macro que muestra ahí el gráfico, digamos, son un poquito más avanzados, pero igual, finalmente eso es Excel, ¿listo? Tenemos complementos adicionales para configurar, por ejemplo, que el informe se abra de noche, se actualice y se envíe. La destilería de Cerrallés en Puerto Rico hace eso. A todos sus vendedores les llega todos los días por la mañana un PDF que tiene las ventas, la cartera y las unidades de inventario, ¿sí? Eso es un proceso que abre viable en la noche, actualiza el informe y lo envía. O puede uno configurar alertas, o sea, que si hay un egreso más de 50 millones, le envío un correo al gerente, por ejemplo, ¿sí? Cosas de ese estilo. Bien, y tenemos también que ya hemos trabajado con clientes de SAP, la facturación, las compras, la cartera, inventarios, de contabilidad, presupuestos, si tienen presupuestos, ¿sí? Producción, ¿sí? Hay algunas cosas que ya están configuradas. Que nos hemos encontrado mucho con los clientes de SAP que nos dicen, ah, bueno, eso es SAP, pero es que yo hice esto. Tuve que crear estas tablas, tuve que hacer esta integración, tuve que crear estos módulos, entonces ya nosotros hacemos un proceso de consultoría para ampliar las capacidades del mediador con esas otras tablas. O tengo mi histórico en este sistema, o tengo la nómina de este proveedor, o tengo un desarrollo propio que hace esto, entonces nosotros hacemos la conexión. Pero ya con muchos clientes, nosotros vamos y en la visita les podemos mostrar, si tienen SAP Business o van estándar sus datos directamente. Yo normalmente hago ese informe, ingresos, gastos, utilidad, veo cómo va la utilidad, si va muy mal me despido, si va muy bien me quedo otro rato. ¿Sí? Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!